La próxima parejita se trata de los Reynoso y vienen desde los Tres Ojos. ¿Tu nombre? Rosani Montes de Oca. Rosani. ¿Y tu esposo cómo se llama? Jonathan Reynoso. Jonathan Reynoso. ¿Y ella te enamora aquí, no? Se parece que sí. ¿Era como yo la mira? ¿Y dónde tú conociste a Jonathan? En los Tres Ojos. ¿En los Tres Ojos? ¡Ay, acepto! ¿Pero los Tres Ojos hay en el complejo de apartamentos que hay en los Tres Ojos? Más o menos. ¿Dónde? ¿En qué parte los Tres Ojos? ¿O en uno de los Ojos de Agua? Al lado de la funeraria. ¿Cómo es la cosa? Al lado de la funeraria de los Tres Ojos. Ahí. ¿Ahí tú estabas? Sí. ¿Qué queda al lado de esa funeraria? Que lloraba muerto. Ahí está el parque de los Tres Ojos. Ajá. Y una heladería que había ahí que la quitaron. ¿Ahí tú la conociste a ella en la heladería? No, ahí en la casa. Ella vivía, yo vivía en un apartamento en la segunda y ella vivía en la primera. ¡Oh! Cuando yo iba bajando, la vi. ¿Y ella apareció ahí, se mudó sola y tú no te diste cuenta? No, ella fue de vacaciones, la mandaron del campo a unas vacaciones. Con unos hermanos. Ok. Y aprovechaste. Bajando y la viste, ¿qué hiciste? Desde que la vi, dije, bueno, esa va a ser mía o me quito el nombre. ¿Cómo? ¿Y por qué tú pensaste eso con tanta certeza así? Dios me dio la seguridad. ¿Te dio esa luz? De que iba a estar con ella. ¿Y qué pasó? ¿Ahí mismo la enamoraste? No, no la enamoré, no tuvo el valor. Ok. Ella fue enamorándome a mí. Oye, tú no tuviste el valor, pero ella te enamoró a ti. Ella me enamoró. ¿Cómo fue eso? Tú lo viste. Pero el que la vea a ella, Guilón. Oye, tú lo, ella es así mismo. Yo estaba cogiendo agua en una cisterna. ¿Cuándo él bajó? Sí. Le dije, vecino, pero ayúdenme, entreme esa cubeta para allá adentro. Y ahí él. Ajá. La cubeta nomás entró. Ahí fue que él se dio cuenta de que él iba a ser víctima. Y cogió la cubeta. Sí. Y él metió la cubeta. Métame la cubeta para allá adentro. Tomó la cubeta. Sí. Al siguiente día era el día de San Valentín. Ajá. Y le dije, vecino, pero usted no me va a regalar nada. Le dije, ajá, ajá, ande a palcará. Le dije, y me dijo, pero yo tengo un abrazo. A él me dio el abrazo y yo le di un beso. Ahí mismito. Ah, él te espera que está en esa niña. Pues tú llegaste enamoradita, ¿verdad? Tú viniste con el encargo de encontrarte un novio, fue. ¿De qué parte tú eres? De San Juan. De San Juan. Ay, la San Juan era aquí luego, ¿eh? ¿Cuándo esa mujer te besó? Amarra. Bueno, yo no lo creía. Y en la noche todavía casi no y casi me pasé la noche entera despierto. Pensando en ese beso. En ese beso. Y, ok, no lo podía creer. ¿Y tú? ¿A ti tú no volviste a pensar ni siquiera en él? Le mandé una carta al siguiente día con mi hermana. ¿Y qué decía esa carta? Que si quería ser mi novio. ¿Después del beso? Y cuando tú leíste eso, ¿qué pasó? Bueno, yo le dije que sí. ¿A la hermana o a ella? A ella. Le mandé una carta diciéndole que sí. ¿Y le mandaste una carta con la hermana? Sí. ¿Ni siquiera en la misma carta le respondiste? ¿Y hace cuánto de eso? No, le mandé otra carta diciéndole que sí. Sí. ¿Qué decía esa carta? ¿Tú recuerdas? Que sí, que yo quería ser novio de ella, que ella me gustaba mucho, que yo estaba enamorado de ella desde hace mucho tiempo. ¿Pero qué? ¿Hay mucho tiempo si tenemos tres días en esto? No, no. Ya teníamos como un mes conociéndonos. ¿Y eso es mucho tiempo? Ella se mudó el día 2 de enero al barrio y el 12 de febrero fue que comenzamos a hablar y a dialogar. Ah, ok. Ah, y no, ella estaba joseando su regalo de San Valentín. De San Valentín. Acomodé lugar. 12 de febrero. Está bien, está bien. ¿Y qué tiempo duraron ustedes en esos amores? Bueno, después de eso nosotros nos casamos el 30 de marzo. ¿De ese mismo año? Sí. No, pero no, 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 no. ¿Por qué enfocaste del día? Ah, no, pero no. ¿En qué velocidad? ¿En qué esta velocidad? Y, bueno, me imagino que fuiste tú que le propusiste matrimonio. ¿En el estrellita de Mario, no? ¿Fue él que te propuso a ti? Sí, porque no hicimos novio y mis hermanos no quisieron que fuéramos novios y me mandaron para San Juan. Entonces él decidió irme a buscar. ¿Él fue para San Juan? Se lo mandaron los hermanos. Está enamorado. Bueno, ya llegó y al otro día ya tenía amores con él. Se asustaron los hermanos. Está enamorado. Pogieron la ropa de los muchachos y la mandaron de nuevo para San Juan de la Madera. ¿Así fue? Sí. ¿Y entonces cuando te dijeron que ella se fue para San Juan? No, ellos no me dijeron. Ella fue que me dijo que la iban a mandar. Al otro día la mandaron para San Juan. Ajá. Y yo me quedé con su Facebook, con el número y me mantenía llamándola. Cuando ya me cansé de solamente hablar con ella por teléfono, le dije... ¿Qué tiempo pasó? Ahí estamos hablando del 14, 15 de febrero. ¿Cuántos días? Eso fue de... A ella la mandaron el día 2. De marzo. De marzo para el campo. De marzo, ajá. Y el 30 ya yo la voy a buscar. Ya tú fuiste el 30 y hablaste. Ya cuando tú llegaste, ¿qué tú dijiste? Yo la llamé al número de la hermana, que la hermana era que no tapaba eso, porque la mamá tampoco quería. ¿La mamá vivía en San Juan? Sí, y le dije, ya yo estoy aquí, te estoy esperando. Ajá. Ella fue, se devolvió a buscar la ropa, pero los nervios no la dejaron. Pero la mamá ni siquiera supo que tú estabas en eso. No. No, mamá. ¿Quién? Mi hermana. Mi hermana. ¿Sí estaba buena la hermana de ella? Oye, ella se fue y se le olvidó la ropa, Ññeco. Tuvo que devolverse a buscar la ropa porque estaba muy nerviosa. Sí, pero aquí no, mire este dato. Ponga el micrófono a él. Pregúntale, mira, ¿estaba buena la hermana de ella? La hermana se ve bien, se ve bien. Se ve todavía bien, ¿verdad? Entonces, cuando recogiste tu ropa. No pude sacarla porque mi mamá me dijo, ¿qué te pasa? A ti que estás tan nerviosa. Salí sin ropa, me fui así. O no pudiste sacar la ropa, se quedó así y saliste. Sí. Y eso, ¿de eso hace qué tiempo? Cinco años. Cinco, ah, por eso lo de la carta. ¿Y a dónde tú la trajiste? Yo la traje para acá, para el barrio. ¿Al mismo sitio? Sí. ¿Y la mudaste arriba? Sí. ¿Con los hermanos abajo? No, los hermanos se dieron cuenta como la semana. ¿Los hermanos no se habían dado cuenta? Ella estaba allá arriba. Sí. ¿Y cuándo se dan cuenta esos hermanos? Bueno, ellos sospechaban y había uno de los hermanos que se estaba dando un par de tragos, ya cuando estaba medio caliente, fue donde me dijo, venga acá, cuñado del diantre. Ay. Usted está con la hermana mía, le dije, sí, ella está allá arriba. Yo lo voy a matar nada más me dijo. ¿Verdad? Sí. Y ahí, bueno, se quedaron, lo oficializaron todo. Una pregunta, ¿en qué él fue a buscar a la Atafán? En una guagua. ¿En una guagua? Pagando pasaje. Pagando pasaje. ¡Pasajua, guagua! Y así la trajo. Bueno, vamos a la posición de huevo. Esta parejita, ¿tienen hijos? ¿Tienen hijos? ¿Cuántos hijos tienen? Uno. ¿Cómo se llama? Justin Jr. Ahí vemos a Justin Jr. en pantalla, mientras los reinosos van a posición de juego. Ahí están. Vamos a ver, se colocan y el tiempo corre cuando yo diga la palabra bien. Un, dos, bien, corre el tiempo. Ah, pero bueno, se van a matar esta gente. Comienza ella, dijo, espérate, quítate que voy yo. Ahora baja de espalda. Ella es la que manda en esa familia. Aunque ella parezca tímida, ella parece que es la que dice, yo voy adelante. Él viene ahora de momento. Bueno, muchachos, por eso que ya está aficiado. Ahí, caramba, el flaco, parece ser Washington. Viene el primer, ahí viene otro globo. Pero, eh, cuidado. Déjala a ella, déjala a ella, déjala a ella. Tiene que déjala a ella, no la ayude. Porque ella que le toca. Viene el otro globo. Ah, bueno, apechurrándola está. ¡Epa! Excelente. Tiempo. Vemos la repetición en pantalla. ¡Eh, ahí, a la repetición! Como están los torconitos enamorados. La que enamora al vecino diciendo que le metan la cubeta para adentro. Vienen ellos explotando, globo, pipo.